Señores ganaderos, en sus pantallas, lote número 28, son 10 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.300 kilos, peso promedio para cada una 130 kilos, la base 6.500 pesos por kilo, provenientes de sonzón, pesadas a las 11 y 11 de la mañana, lote número 28, 2, 8, 10 hembras de levante.